Eneida Abarca no ha parado de buscar a su hijo desde su desaparición hace más de 500 días. Un 1 de enero del 2022, mi hijo dijo que iba a salir a correr, ya no volvió. Desde su desaparición, esta madre y su hermana salen todos los días a pegar carteles con la esperanza de que alguien les dé alguna pista sobre su hijo. Asegura que las autoridades no le dan respuesta a pesar de sus múltiples denuncias y peticiones de ayuda. Minimizaron el caso, es por ello que a estas alturas no hay una respuesta concreta. En este caso, muy puntual, es algo que se está trabajando. Tenemos reportes de lugares donde se le ha visto en su momento. Que me dé una prueba de vida de lo que él ha dicho, porque no es posible que estemos jugando a 500 días a que él está vivo. Entonces, ¿por qué no lo encuentran? ¿Por qué a los delincuentes lo atrapan bien rápido y por qué a mi hijo no? Aquí quizás preguntarle al ministro Villatoro si él ha visto los videos, ¿no? Si a él le consta o es algo que le han referido. Porque si la Fiscalía tuvo esos videos, ¿por qué nunca se los ha mostrado a Eneida? Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, solo durante la gestión del actual gobierno, las desapariciones se cuentan por miles. Nosotros tenemos datos con cifras oficiales de más de 2.000, 2.170 y algo de casos abiertos de personas desaparecidas. Sin embargo, los datos de personas desaparecidas debido a la delincuencia u otras causas son difíciles de verificar, pues el gobierno restringió la información sobre la cantidad de denuncias y su seguimiento. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.